Y en estos tiempos, pues los productos de limpieza son algo esencial en todas las casas, en las empresas y bueno, pues en todos lados. Estamos con Rosalba, quien es experta en hacer todos estos productos y nos los ofrece. Rosalba, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias y estamos aquí invitándolos precisamente para que ustedes se den cuenta que los productos de limpieza, bien acabas de decir, pues son esenciales en esta época. Todo lo que le ofrecemos previene cualquier contagio de virus, sobre todo ahorita que estamos combatiendo el coronavirus. Oye, Rosalba, es una cantidad aquí que tienes de productos, más o menos nos puedes platicar qué es lo que nos están ofreciendo. Sí, ese es un jabón antibacterial que la verdad contiene productos humectantes como el aloe vera para que no dañen nuestras manos. Y este precisamente sirve para que te desinfecte las manos de una manera profunda y tiene aroma a durazno. Tenemos el otro de manzana. También tienes obviamente el gel antibacterial que es indispensable y me platicabas también de este producto. Exacto. Ese es un pino natural que lo preparo. Yo tengo más de 20 años usándolo. Yo no necesito ir a comprar el comercial porque es un pino preparado precisamente con la esencia de pino. Ese es su color natural. En los otros les ponen tinta, color verde, obviamente para darle una presentación comercial. Pero el natural es este. Sirve para desinfectar. Igual, les puede desinfectar ropa. Yo lo pongo en la lavadora, les desinfecta, les desmugra y les desmancha. Es también un efectivo desmanchador. Y también me comentabas que lo podemos utilizar para trapear, para lavar el baño y para todo. Sí, este se ocupa para trapear la casa. Inclusive si ustedes trapean al último después, si las que acostumbran trapear con jabón o cloro o algo fabuloso, por ejemplo. Después al último le dan una pasada con su trapeador y poca agua disuelto. Aquí van todas las instrucciones y les mata todos los bichos rasteros. Le ahuyenta a los ratones y las cucarachas la verdad amanecen muertas. Es muy efectivo. Este pino es muy efectivo. La verdad yo se los recomiendo porque tengo más de 20 años preparándolo y usándolo. Y bueno, también tenemos lo que es el cloro y también me estás comentando de las pastillas de cloro. Estas también las podemos utilizar. ¿Cómo las utilizamos? Miren, estas son pastillitas de cloro concentrado. Están al 90%. Estas pastillitas son utilizables para el WC. Ustedes echan una pastilla en el WC cada ocho días porque les mata, les elimina el sarro, les mata cualquier tipo de virus, de bacterias y la verdad es un desinfectante muy profundo. Les sirve para sus tinacos, para sus cisternas y obviamente también les sirve como sanitizante. Igual se ocupan para las albercas también. También cuentan con lo que son los cubrebocas, que son como el que ella está utilizando, que tienen una parte para protección de los ojos y también el tapete sanitizante. ¿Este cómo lo utilizamos? ¿Tienes el producto que se le puede poner? Sí, tenemos el sanitizante que es orgánico. Este sanitizante orgánico, la verdad, no es dañino para la salud ni le afecta la piel. Normalmente ahorita por la economía y por la situación, hay una tienda muy conocida que les está vendiendo el sanitizante de sales cuaternarias, de amoníaco o de amonio. Pero ese sí, daña la piel y afecta la salud porque es tóxico. Ojo, mucho cuidado, este es orgánico, está hecho a base de cítricos. Por lo tanto, ustedes lo vacían en su tapetito, que sumerja un poquito los puntitos para que ustedes puedan poner sus zapatos. Ahí lo podemos poner y con ese quedan ustedes desinfectados. Por un lado. Por el otro, también nos sirve. Este es, la verdad, genial. Por ejemplo, se pueden rociar en las manos y no les afecta. Se pueden rociar en su ropa cuando lleguen de la calle y quedan eliminados las bacterias y los virus. En sus zapatos, si no lo quieren poner en el sanitizante o no tienen su tapetito, ustedes mismos se pueden rociar en sus zapatos y esperar menos de un minuto para que ustedes puedan ingresar a su casa. Luego, le va a desinfectar diversas superficies, como objetos personales, el celular, el reloj, la bolsa, todo lo que usamos, nuestros accesorios. Y lo más efectivísimo de este sanitizante orgánico es que le desinfecta también alimentos y verduras. Es toda una maravilla. Buenísimo. Oye, y para finalizar, Rosalba, danos por favor tus datos de contacto, donde la gente puede consumir tus productos. Y además, algo súper importante también que comentábamos, es para apoyar la economía. Ella ahorita, Rosalba, pues con su familia, como todos hemos tenido varias complicaciones, han tenido varias complicaciones. Entonces, es bien importante apoyarnos con este consumo. Sí, nosotros les entregamos a domicilio sin ningún costo. Ustedes nos llaman por teléfono al 777-223-8757 y con gusto se los llevamos. Cualquier cosa que ustedes necesiten o quieran, con mucho gusto me llaman. Y si también tienen duda cómo usarlos o cómo utilizarlos, estoy para servirles. Gracias.